Queridos amigos, hoy día es junio 29 del 2022 y estamos en Brooklyn que vamos a tomar el ferry para ir a Staten Island y vamos a pasar por la Estatua de la Libertad. Esto es totalmente gratis, así que no se dejen engañar cuando ustedes vengan de visita a la ciudad de Nueva York. Totalmente gratis. En cuanto estén en el ferry, procederé a grabarles para que ustedes puedan apreciar desde el ferry la Estatua de la Libertad. Como ustedes pueden ver, hay personas ahí que les van a decir que es pagado. No crean, esto es totalmente gratis. No hagan caso si se les acercan. Como ustedes pueden apreciar, todas estas personas van a tomar el ferry. Así que estaremos esperando con mi rico café de Starbush. No lo puedo dejar. Ya hemos ingresado a Staten Island Ferry. Ok, ahora a continuación vamos a subir las escaleras para proceder a tomar el ferry. Y vamos a esperar para ingresar al ferry. Ya estamos ingresando al bote. Vean, esto es una locura. Aquí vamos, aquí podemos ver al capitán, el barco. Vamos, aquí podemos ver. Este es el inmenso barco Esto es una inmensidad amigos como pueden ver Desde aquí se puede apreciar toda la ciudad de Nueva York Desde aquí podemos apreciar la estatua de la libertad Voy a hacer un acercamiento Lo más cerca de la placa Estamos apreciando Desembarcar del rote para volver a embarcarnos nuevamente de regreso Hemos llegado a la isla de Staten Island Obviamente nosotros hoy día no nos vamos a quedar en la isla Vamos a regresar nuevamente a Nueva York Esta es la terminal de Staten Island Estamos en un aeropuerto Está toda la libertad de Delhi Entonces nosotros no nos vamos a quedar hoy día en la isla Vamos a regresar nuevamente Como pueden ver parece un aeropuerto Pero nosotros venimos a darnos la vuelta Nos hicieron una broma Nos hicieron correr y nos dijeron que el bote nos iba a dejar Pero fue mentira La activamos nuevamente de regreso Después de una buena corridita que nos dimos Que aventura más linda recomendada El elevador está cerrado Y nos dimos cuenta que los baños están cerrados Así que antes de subirse al ferry les recomendamos que vayan al baño Ese fue el bote en el que venimos Y ahora nos regresamos en uno Que está un poquito más viejito Pero bueno, creo que igual vamos a llegar con bien Estamos saliendo hacia la calle Estamos saliendo, estamos fuera Procedemos Les vamos a enseñar amigos, queridos amigos El camino de cómo llegar hasta acá Voy a enseñar el camino desde el tren Cómo llegar hasta acá Como ustedes pueden ver Allá está la estación del tren La mejor manera de llegar hasta acá Es tomar el tren 1 Para que nadie los estafes Diciéndoles que tienen que pagar para entrar al ferry El tren 1 Si ven ustedes Cuando ustedes salen del tren 1 Dice South Ferry Station Quiero que aprecien Allá está la otra estación Les hice un acercamiento Cuando ustedes salen Ahí mis hijos van a ver Estaten Island Ferry Por favor no se dejen engañar De esas personas que están ahí Diciéndoles que ustedes tienen que pagar Por entrar aquí Hay muchos estafadores Que los quieren embaucar Y cobrarles No No permitan eso Es la estación Del South Ferry Del tren número 1 Esa es la manera Como ustedes van a llegar hasta aquí No tomen el tren 4 o 5 No Porque yo cometí ese error Aquí tienen que caminar bastante Como ustedes pueden ver Estoy bajando El tren 1 De regreso a casa Esta es la estación Del tren Número 1 Vean que estén aquí Están las máquinas Donde ustedes compran la MetroCard Aquí Hasta aquí chicos Me despido Hasta un próximo video Queridos amigos Estamos esperando al tren Para regresar a casa Estamos en la estación Estás con el tren Estás con el tren Ahora vamos a la estación Vamos a la estación Vamos a la estación